Nari, ¿cómo fueron esos ensayos? Increíble, muy bueno, mucha energía con el nuevo tema de Sígueme y Te Sigo. Contento con lo que hemos preparado y también con la propuesta escénica que hice con mis colegas Carlos Vive y Huicín. Definitivamente ha sido algo bien importante en mi carrera, pues solamente había escogido figuras anglosajonas, americanas, para este tipo de campaña que una compañía a nivel mundial, pues cuente conmigo como el primer latino que dirija la campaña musical de Metro PCS, pues es más para mí una bendición, pues estoy enseñando la faceta de productor que mucha gente desconocía. Yo creo que va a ser bien inolvidable lo que va a suceder este jueves, porque es la primera vez que tengo la oportunidad de cantar con Carlos y con Huicín en escena, eso es algo que va a ser bien memorable y la oportunidad que tengo de presentar Sígueme y Te Sigo, pues son cosas que a mí me siguen llenas. ¿Termina la voz que es para dónde te diriges? Sigo para Europa, tengo un show alrededor de 40 fechas allá, bien contento con todo lo que está sucediendo conmigo en Europa, y ya después del show nos dirigimos, después de este show nos dirigimos para Paraguay y Argentina. Honrado de que mis colegas cuenten conmigo y honrado de que me den nuevamente una oportunidad para presentar uno de mis sencillos en un award show tan importante como los people. De verdad, humildemente le doy las gracias a todo el mundo.